Bienvenidos al podcast número 412 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y por supuestísimo de los tecnoadictos, que os encanta, que os vuelve loco, que os chifla saber qué sale todas las semanas al mercado, cuál es la última cámara, qué tiene de bueno, qué tiene de nuevo, qué tiene de... ¡Ay, Dios! Viciosillos, que sois unos viciosillos. Amigos, miércoles 18 de agosto, hoy no estoy con Paco, hoy no tengo ningún invitado, hoy estoy yo solo, en mi casa, solo en casa, como la película, en mi estudio y de vez en cuando, pues a lo mejor uno o dos veces al año, ¿no? Me apetece hacer un podcast, pues, donde os cuento cómo me encuentro profesionalmente, donde os cuento qué proyectos llevo entre manos, donde os cuento qué propósitos, ¿no? qué objetivos persigo y, en definitiva, que conozcáis un poco la parte más personal de Mario, pero siempre desde un punto de vista profesional, ¿no? Yo, sabéis que, de mi vida privada, creo que jamás he dicho mucho por aquí. Bueno, sí, cuando fui padre. Ahora estoy yo, orgulloso de mi hija. Pero la parte más personal, ¿no? Cómo se vive la empresa, el negocio desde dentro, pues, qué me preocupa, cómo estoy viviendo el asunto... Bueno, pues de vez en cuando, esto creo que me acerca a vosotros y, de alguna manera, pues, intento que os sirva también para, si tenéis miedos... Bueno, a ver, yo no es que sea ningún ejemplo a seguir, pero, bueno, quiero enseñaros qué hay en mi cabeza para que, si os ayuda de alguna forma, pues, mejor que mejor. Venga, tengo aquí un pequeño croquis que me ha hecho estos días diciendo, oye, pues, voy a grabar un podcast de propósitos, donde voy a contar, pues, eso, qué llevo entre manos y qué quiero hacer. Mirad, os voy a contar un poco... Bueno, el año 2021, afortunadamente, está siendo bueno, mejor incluso que 2020, a fecha, pues, aquí, ahora, en agosto, lo cual me agrada, ¿no? Me agrada porque el año pasado fue un año muy bueno, dado que la pandemia, por desgracia, digámoslo así, ¿no? El mal común que afectó a todo el mundo, pues, empresarialmente, a nosotros nos vino bien, porque, claro, yo vendo online, la gente estaba en su casa, entonces, pues, bueno, fue un buen momento. Este 2021 está mejor, está siendo mejor todavía que 2020, lo cual significa que las grandes semillas que pusimos el año pasado, pues, siguen dando nuevos frutos, ¿vale? Entonces, bueno, por esa parte estamos muy contentos. Es verdad que no dejamos de sembrar. Aquí todos los días del año sembramos para que en 2022 podamos decir lo mismo que en 2021 estamos contando. Bueno, eso por un lado. Os cuento grandes proyectos o cosas importantes que me quedan este año 2021. Bueno, pues, por ir un poco en orden cronológico, el mes que viene, en septiembre, pues, viaje fotográfico a Islandia. Un viaje, un viaje que, bueno, lo propusimos con mis compañeros David Gámez y David Espada, lo propusimos con más miedo que otra cosa, porque, caramba, tantas restricciones, tantos miedos, pues, ahora se puede ir, pues, ahora no se puede ir, pues, hay que estar vacunado, pues, ahora, aparte de estar vacunado, hay que hacerse una PCR 72 horas antes. Además, nosotros tenemos clientes que vienen de otros países, con lo que todo eso complica un poco más el trasiego de pasajeros de un aeropuerto a otro país. Pero, bueno, lo cierto y verdad es que el viaje se ha llenado, ¿vale? Ofertamos 12 plazas, está lleno. De hecho, ha habido, hay gente en lista de espera hoy. Entonces, a mí eso me hace tremendamente feliz. Gente que repite con nosotros, gente que este año ha ido con otros compañeros a Islandia y esos compañeros me dicen, joder, Mario, esta gente estuvo el año pasado contigo en el viaje y te adora, bueno, os adora, no a mí, sino al grupo, ¿no? Les encantó. Caramba, qué alegría oír eso. Entonces, bueno, pues, vamos a cruzar los dedos porque todo salga bien para este viaje a Islandia. Luego ya nos vamos a meter en el mes de octubre. El mes de octubre es un mes bastante potente para mí porque todos los fines de semana tengo actividades, ¿vale? Como antaño. El primer fin de semana, del 1 al 3 de octubre, bueno, pues, estoy a la organización de la quinta feria internacional de ecoturismo de Conoja. Y diréis, Mario, ¿y qué tiene que ver el ecoturismo contigo? Bueno, pues, tiene que ver que tiene una sección, tiene una parte de fotografía donde va a haber cuatro charlas y dos talleres. Entonces, pues, yo me encargo de gestionar toda la parte fotográfica junto a mi tocayo Mario Cea, ¿vale? Entonces, pues, bueno, contratar a los ponentes, ofrecerles, bueno, preguntar sus honorarios, ofrecerles lo que la organización puede, etcétera, etcétera. Bueno, pues, gestionar todo esto, ¿no? Luego, el tema de los stands que va a haber allí, pues, estar un poco al tanto que todo el mundo está bien, gestionar la parte audiovisual de la feria, bueno, pues, de todo eso me voy a encargar yo. Del 1 al 3 de octubre en Noja. Y luego, los cuatro siguientes fines de semana, pues, tengo cursos presenciales. Voy a Málaga, hago uno en Tarancón, donde viví muchos años, si me conocéis un poco. Luego, también voy a Belchite. Y, por último, el último fin de semana de octubre, tengo un tour fotográfico aquí en Islandia. Entonces, ¿cómo se están gestionando esos cursos? Bueno, pues, las inscripciones están yendo más lentas que otros años. Ojo, no me preocupo, porque, bueno, hablando con compañeros, a todo el mundo le pasa lo mismo. De hecho, me decían, yo los estoy llenando, pero metiendo pasta en publicidad. Bueno, a mí no me preocupa. ¿Y por qué no me preocupa que las inscripciones estén yendo más lentas? Porque yo mismo soy cliente de otras cosas que ahora no estoy siendo cliente. Es decir, viajo menos, monto menos en avión, alquilo menos coches. O sea, hay menos movimiento. Por lo tanto, no me tomo que las inscripciones a mis cursos vayan más lentas como algo negativo. Sino, bueno, hay que pasar por aquí, compañero, pues, hay que pasar, no hay más tutía. Vale. Lo que sí sigo haciendo aquí en Tenerife, que funciona muy bien, a mí me da mucha satisfacción personal, aparte de, lógicamente, un ingreso más, solo es one to one. Eso es, bueno, pues, gente que viene, el perfil suele ser gente que viene de vacaciones a Tenerife con la familia, por ejemplo, y que dice, oye, pues, yo me guardo un día y me voy de fotos con Mario. Entonces, yo, pues, quedo con él o con ella, hacemos un atardecer y estamos haciendo nocturnas hasta que el cliente muere, hasta que me dice, Mario, ya. Eso está funcionando muy bien. ¿Por qué? Pues, porque somos dos personas al aire libre. Yo, claro, pues, ya me conozco la isla a la perfección y los llevo por aquí. Bueno, me conozco la isla a la perfección suena un poco pretencioso, ¿no? Conozco la isla, sé dónde se puede ir. Porque conocer esta isla es conocer mucho. Entonces, ahí, por ejemplo, pues, eso sí que me está funcionando bien. De hecho, no descarto en un futuro, pues, no sé si media, medio o lejano, mi modelo de negocio, pues, que pase por hacer muchas cosas aquí en Tenerife. Tenerife es un sitio que para los fotógrafos se presta a hacer muchísimas cosas. Yo siempre decía que aquí cuando venía alguien, o sea, antes de la pandemia, yo decía, a Tenerife llega un avión cada cinco minutos con 300 personas con la cartera llena de dinero que vienen de vacaciones. O sea, aquí hay muchas oportunidades de negocio. Es una isla muy fotogénica y tiene, bueno, 20.000 historias que se pueden hacer de deportes activos, de estrellas, de en el mar. Bueno, ¿qué te os voy a contar? Pues, no descarto, no descarto en un futuro, a lo mejor, pues, basar un modelo de negocio grande de mi empresa aquí. Pero bueno, eso hoy por hoy no está sucediendo. El caso es que os quería contar que estas formaciones presenciales, one to one, uno para uno, de gente que viene de vacaciones a Tenerife, pues, bueno, pues, funcionan. Y es algo que, lo que decía, que me da mucha satisfacción personal porque a la gente le encanta venir y estar aquí. No, Mario, es que quería ir a hacer fotos contigo un día, tal. Entonces, eso me parece maravilloso. Bueno, esto es un poco, ¿cómo os diría yo? Pues, así las cosas más importantes que tengo de aquí a final de año, sigo haciendo, sigo teniendo clientes fotógrafos que vienen, pues, vienen a mis webinars, vienen a mis podcasts, vienen para que yo haga publicidad de sus productos, ¿no? Pues, un fotógrafo que saca, pues, un determinado producto, un determinado servicio, que saca un libro. Oye, Mario, ¿qué puedo hacer para que me entrevistes en el podcast, para hacer un webinar contigo, para que informes a tu lista de contactos de esto? Entonces, bueno, pues, lo primero que hago yo es ver ahí qué producto tienen, ¿vale? Qué precio lo vende y, sobre todo, saber si le va a merecer la pena la inversión. De hecho, a fecha de hoy puedo decir que todos y cada uno de los fotógrafos que han contratado mis servicios, adiós, gracias, ¿vale? Todos han recuperado la inversión con creces. Y eso no se me rasgan las vestiduras en decirlo porque, bueno, pues, es así y nadie podrá decir lo contrario. Así que, bueno, también colaboraré, pues, con más fotógrafos, eso que tienen sus productos, sus servicios y que acuden a mí, pues, para que yo sea un poco ese altavoz que a todos vosotros, fotógrafos, os interesan sus productos y, bueno, pues, algunos de ellos, algunos de vosotros los contratáis. De tal manera que así nos vamos retroalimentando todos. Yo gano un cliente, mi cliente tiene beneficios y el público, pues, consume lo que mis clientes ofrecen. Bueno, lo que viene siendo, pues, ganarse la vida y que todo funcione perfectamente. Más cosas que tenemos este año. Este año tenemos, que, bueno, sale ya mismo un concurso potente de fotografía. He organizado un concurso de fotografía nocturna que lo vais a ver ya, si no lo habéis visto. Vamos a ver, ¿cómo yo hago esto? ¿Vale? Hay unos 3.000 euros en premio. Caramba, Mario, 3.000 euros en premio, tío. ¿Y esto lo pones tú de tu bolsillo? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues, esto es lo que he dicho muchas veces en estos podcasts. A base de trabajar durante muchos años, siendo honesto, lo primero, porque en cuanto hagas una piz y así la haces, ya te van a hacer la cruz, mi relación profesional y sobre todo personal con las grandes marcas, pues, es buena. Es buena porque son muchos años, ¿no? Pues, cuando no hablas con uno por una cosa, hablas con otro por otra. Entonces, yo toco a las puertas, por ejemplo, mi tocayo de los viernes, Mario. Mario, voy a hacer un concurso. Venga, Mario, ¿qué quieres? Venga, una cámara. Vamos a sortear una cámara. Una Canon M50. Venga. Llamo a Sigma España. Oye, que quiero... Venga, Mario, un 35 milímetros, uno, cuatro. Llamo a Robisa. Oye, Mario, un... Otro objetivo, un Samyang. Llamo a quien sea. Entonces, gracias a mi relación buena con todas estas marcas, puedo conseguir un montón de regalos para vosotros, para las personas que van a participar en el concurso. Entonces, ¿dónde está aquí el win, win, win? Porque somos a tres bandas para contaros un poco qué es lo que yo hago. Bueno, pues, el win, win, win está en que las marcas dan visibilidad a sus productos gracias a mi difusión. Vosotros, por participar en el concurso que tiene un precio de 15 euros por tres fotos, optáis a ganar uno de los 12 premios que hay. Y yo soy capaz de tener ingresos gracias a organizar un concurso atractivo y que el público pueda optar participar a precios más que simbólicos de 15 euros y puedas optar a esos premios. Como veis, mi modelo de negocio se basa en muchos pocos más que pocos, muchos, es decir, intento que mis precios sean lo más ajustados posibles en relación a la cantidad y a la calidad de cosas que hay. Por ejemplo, el precio de por vida de la academia son 349 euros. Ahora mismo hay 52 cursos de fotografía, 185 webinars y todo eso crece a diario. 349 euros en la formación de una persona de por vida en la academia, para mí son céntimos y lo dice uno que se forma y sabe lo que es pagar. Bien, bueno, pues ese el concurso es otra cosa que hago. También ya se acerca pronto Black Friday. Black Friday es algo que estamos todavía madurando en la empresa aunque ya más o menos lo tenemos encaminado y Black Friday es una época comercial muy muy buena. Es cuando más la gente se gasta el dinero sin conocimiento Black Friday. Ya empieza a oler a Navidad y ya los euros nos hierven. Es verdad que nos bombardean o os bombardeamos incluso me atrevo a decir en los correos porque el email marketing funciona, amigos míos, pero es cuando la gente se gasta el dinero. Entonces, aquellos fotógrafos que tengáis vuestros productos o servicios, pensad bien la estrategia, dadle forma, poneos objetivos, haced una secuencia de acciones a realizar y todo bien hecho. Vale, luego, bueno, eso en el Black Friday y en noviembre, en septiembre, ahora el mes que viene, tendré una acción comercial con un grupo de fotógrafos bastante grande para vender, bueno, pues también formación. esto es algo no lo organizo yo, yo formo parte de, hay muchos fotógrafos que participamos, hay como distintos niveles de implicación, yo digamos que estoy en el nivel de implicación más alto, pero sin ser organizador, porque es una idea que surge de un grupo de otras personas y ahí pues me he subido a este carro porque caramba, pues lo mismo, mucha formación de calidad a precios razonables, a precios razonables, entonces cuando se está dando calidad y el precio razonable, yo ahí veo una oportunidad de negocio porque digo caramba, ofrezco a lo bueno a la gente a un buen precio, que es lo que a todos nos gusta encontrar, o que zapatillas están chulas y están de rebajas, o mire la camiseta que ahora en las rebajas me ha costado 20 euros cuando estaba a 65 todo el año, pues me la pillo, pues esto es lo mismo. Así que, como veis, siempre mis acciones van unidas de apoyo en terceras personas, me apoyo mucho en personas, nos apoyamos mutuamente, por así decirlo. Más cosas, más cosas que estoy haciendo, bueno, estoy haciendo algunas reviews de producto porque veo que os han encantado las reviews de producto, esto surge un poco a raíz de los podcasts con Mario los viernes, he hecho alguna review de un GPS para fotógrafos, bueno, para fotógrafos y para quien quieras, por si te roban la mochila, saber dónde está, un monitor, un monitor que se acopla al ordenador portátil para poder trabajar con dos monitores, incluso si estás en movilidad, una consola para editar las fotos con comandos, etcétera, etcétera, y bueno, más cositas que van a ir viniendo. Esto, hay reviews que las he hecho yo, otras las he delegado, pero me encuentro cómodo porque el cacharrío es algo que a los fotógrafos nos gusta, a la gente le gusta mucho y bueno, a mí estos productos pues no me cuestan dinero, me cuestan trabajo de hacer una buena review o de encontrar a la persona que lo haga y luego normalmente pues esos productos o me los quedo yo o directamente se los regalo a la persona que ha hecho la review. ¿Qué ganamos? Otra vez más, yo consigo un buen precio para ese producto para que la gente pueda comprarlo, la empresa genera ventas, yo genero visibilidad, obtengo el producto, ayudo a que otros fotógrafos tengan esos productos, esto es un poco la colaboración como más básica, porque no hay dinero de por medio, es simplemente en especias, pero bueno, yo hago, como siempre he dicho, 10 millones de cosas sin dinero, pero 10 millones de cosas, de hecho es que hago más cosas sin dinero que con dinero, fijaos lo que os digo, así que no es de cosa invertir en vosotros mismos. Otra cosa que estoy haciendo y que se lo decía yo a mi compi David Gámez en los podcasts de los lunes, siempre decía, David, el podcast es una herramienta buenísima de difusión y de publicidad para empresas, hemos elaborado un nuevo dosier de patrocinio para las empresas o fotógrafos que quieran patrocinar nuestros podcasts, que todos los programas tienen miles y miles de escuchas, pues que una vez más por precios simbólicos puedan patrocinar e incluso que le dediquemos a algún programa y que así vendan sus productos. Entonces, esta va a ser una nueva vía de ingresos o al menos lo vamos a intentar que ya ha estado funcionando, hemos tenido patrocinadores como Arcadina, hemos tenido o Syro en creación de páginas web y más, pero pues quizás porque no hacemos nosotros una labor comercial de ofrecerlo, pues no tenemos más patrocinadores, pero claro, es que hay que hacer labor comercial y hay que hacer labor comercial de tal manera que hemos sacado todas las estadísticas de Apple Podcast, de Spreaker, de Evox, etcétera, etcétera, hemos elaborado un dosier bien chulo y ahora pues voy a tocar yo a las puertas de las empresas, lo que pasa es que agosto es mal mes, pero bueno, no hay prisa, a las puertas de las empresas para decir, oye, tenemos estas escuchas, nos escuchan miles de fotógrafos, cuyos datos demográficos son estos, quieres ofrecer tu producto y bueno, pues ahí estableceremos otra vía de colaboración con las empresas. Bien, más cosas que os puedo contar, bueno, para el año que viene, para el año que viene, esto son un poco las cosas que llevamos ahora en rueda, para el año que viene será la décima edición de Inite, ojo porque un 40% de las entradas ya está vendido, se vendieron en preventa durante la sesión, durante la edición online de este año 2021 y el año que viene Inite será el Inite más grande de todos porque celebramos el décimo aniversario y va a durar una semana entre actividades presenciales del fin de semana y actividades online. Entonces, tres cuartos de lo mismo, o sea, vamos a ir a petarlo, a petarlo porque vamos a preparar cosas muy chulas, vamos a intentar a ver cómo está el tema higiénico-sanitario en junio de 2022, pero queremos hacer cosas realmente chulas el año que viene. Así que eso es un propósito bueno, sorprender con la décima edición de Inite. Más cosas, bueno, pues yo seguiré haciendo el concurso de los Tajinastes aquí en Tenerife, es un concurso muy bonito que llevo organizando junto con el Ayuntamiento de Vilaflor, este año se ha metido ya por medio también Turismo de Tenerife que ha sido algo muy importante para nosotros y los patrocinadores de aquí de la isla, Hotel Villalba, Bodega Reverón y Vivita Aloe. yo organizo, ellos se patrocinan, yo muevo un poco el... me encargo de que el concurso vaya adelante y es un proyecto muy bonito, ¿vale? Es un proyecto muy bonito que lo disfruto mucho porque las fotos que se suben cada vez son más chulas y además, además, pues hay una ceremonia de entrega de premios flipante, este año lo retransmitimos en directo en un streaming guapísimo, o sea que, bueno, son proyectos que yo año tras año quiero ir repitiéndolos, como el de Econoja, este año estoy en la organización de Econoja, el año pasado estuve también en Econoja online, hace dos años yo fui ponente y luego ya me metí en la organización. ¿Más cosas que quiero hacer? Bueno, pues probablemente muchos de vosotros os sonará esto, Passion Meeting, ¿no? El encuentro de la pasión, de la pasión, pero del amor por el emprendimiento. En marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia y precisamente en Madrid tuvo el foco en Torrejón de Ardoz y en marzo de 2020 en Torrejón de Ardoz y vamos a celebrar Passion Meeting. Bueno, pues para el año que viene vamos a afrontar Passion Meeting otra vez, ¿vale? A mí casi me daban ganas de achuchar un poco la agenda y hacerlo en este 2021. Podría hacerlo, tenemos capacidad, pero tampoco me quiero volver loco, ¿no? O sea, no quiero hacer más cosas de las que muchas veces el público es capaz de asumir y entonces lo haremos en 2022. Pero que sepáis que Passion Meeting, ese congreso para fotógrafos emprendedores no está muerto, de hecho, aquí en mi estudio a la izquierda tengo una cajonera y en el cajón de abajo tengo las acreditaciones, tengo algo que veo prácticamente a diario cada vez que abro mis cajones y, bueno, Passion Meeting saldrá adelante. Y para el año que viene, pues también tengo la intención de seguir haciendo grandes viajes. Tengo ahí pendiente Perú y Bolivia con Néstor Rodan, así como Hawái, bueno, repetir Islandia en marzo si Dios quiere y, bueno, pues hay que adaptarse a la situación pero también como ya hemos dicho en este podcast hay que anticiparse a la situación. Fotógrafos, no esperéis a ver qué pasa para actuar y actuar ya dependiendo de lo que venga. O sea, si me vienen por aquí pues voy a hacer esto y si me vienen por allá pues voy a hacer lo otro y con la palabra si me vienen me refiero a que seamos capaces de... Esto ha cambiado el mundo la pandemia, ¿no? Pues ahora tenemos que ser capaces de decir esto puede empeorar o ahora los tiros pueden ir más para el online o más presencial pues, bueno. Yo de hecho ahora mismo por ejemplo voy a invertir en SEO. ¿Por qué voy a invertir en SEO? Porque mirad hay millones de personas estoy convencido que si conocieran el contenido que hay en la Academia de Fotógrafos por el precio que tiene se apuntarían y yo tendría muchos más clientes. Entonces la Academia de Fotógrafos es algo relativamente nuevo bueno, relativamente y sin relativamente aunque hay mucho contenido tiene dos años y voy a trabajar el SEO para que cualquier persona que busque cosas pues nos queremos posicionar fuerte. Eso ya lo he conseguido con Fotógrafo Nocturno después de mil artículos que he publicado en diez años imaginaos pero ahora vamos a volcar esfuerzos y vamos a invertir pasta en SEO y vamos a contratar un par de copies para que nos hagan todos los textos de la Academia. Ahí os cuento ya un poco pues en lo que voy a invertir ¿vale? En lo que voy a invertir para posicionar la Academia muy, muy, muy pero que muy bien. Quiero que quiero que traer mucho más tráfico del que estamos trayendo. Familia dudas curiosidades apuntes notas qué sé yo cualquier cosa cualquier comentario me encantará escucharlo bueno si me queréis poner un tweet o un mensaje por Instagram o Mario he escuchado el podcast y suerte o Mario eres un capullo y que te vaya mal no, eso no por Dios cualquier cosa para mí será un auténtico placer escucharos como siempre doy gracias a mi maravilloso y fiel y excelente equipo a David a Paco a Esther Alberto bueno a toda la gente que estamos aquí currando no me olvido de gente también como Fernando Ortega bueno pues los que trabajamos de continuo más la gente con la que voy colaborando de manera ocasional me viene a la mente por ejemplo ahora mismo el jurado del concurso Mar Marco Javier Rosano y Loren Rovira todos los fotógrafos que vienen los jueves a los webinars todas las personas que pasan por los podcasts las empresas con las que trabajamos estoy encantadísimo de hacer el trabajo que hago me siento súper feliz esto me aparta mucho de hacer fotos pero bueno son etapas yo he tenido estuve tres años publicando una nocturna diaria imaginaos durante tres años publicar una nocturna diaria hay que ocurrir mucho ahora estoy haciendo menos fotos pero lo importante es que me siento fotógrafo eso para mí es lo más importante si no me sintiera fotógrafo no diría que soy fotógrafo diría que me dedico al mundo de la fotografía pero haciendo otras cosas pero me siento fotógrafo y eso está por encima de cualquier cosa familia gracias si habéis escuchado hasta aquí este sermón de mi parte más personal relacionada con la fotografía como dijo Aznar en su día España va bien pues la Academia de Fotógrafos y Fotógrafo Nocturno va bien y eso es gracias a vuestra fidelidad independientemente de que seáis clientes o no me da exactamente igual el que tiene que ser cliente lo será y el que no tiene que serlo no lo será pero solamente que estés escuchando aquí para mí es oro damas y caballeros un beso y nos vemos el viernes en el podcast de Arias gracias por vuestras valoraciones hacedla de 5 estrellas en Apple Podcast por comentarnos los programas que cuesta muy poquito en Evox & Spreaker escucharnos en Spotify en Amazon Podcast anywhere you want thank you very much for listening y un beso para todos bye bye y un beso para todos y un beso para todos чтобы przeALS y un besoaka Gracias por ver el video.